¿Sabías que el culto al agua en el antiguo Perú se plasmó en las vasijas de cerámica de la cultura recuay? El agua, fuente de vida, está presente en manantiales, ríos, lagos y en los picos nevados de las altas montañas. Los seres humanos hemos reconocido desde tiempos remotos nuestra dependencia absoluta de este recurso. Pero lamentablemente, nuestras propias acciones han ocasionado que el agua se esté agotando. En la sierra de Ancash, el deshielo del Huascarán nos alerta hoy sobre este proceso. Pero hace casi dos mil años, los alfareros recuay convirtieron a la blanca arcilla de las tierras altas ancashinas en pequeños altares de culto al agua, quizás inspirados en la majestuosidad de esta hermosa montaña, de cuyos picos nevados que abrazan las nubes, nacen las aguas cristalinas que alimentan a estas tierras. Las piezas de cerámica recuay que tuvieron como destino final acompañar a los muertos en el mundo de abajo expresan la importancia del agua que fluye como en los ríos y canales, permitiendo que la vida renazca en los valles. Estas vasijas son pachas. A ellas ingresa el agua a través de un canal que se abre hacia el mundo exterior. Luego fluye por el contenedor, para finalmente ser vertida por un pequeño pico. Las vasijas escultóricas nos muestran con detalle escenas donde diversos personajes brindan en templos de dos o tres pisos, con patios internos y torres con ventanas. También nos muestran rituales en honor a los ancestros, en los que hombres y mujeres participan ofreciendo líquidos y otras ofrendas a las divinidades del cielo. Entre los seres divinos destaca una criatura vinculada a la noche, con cuerpo de felino, grandes ojos de búho y rayos que fluyen como serpientes desde su cabeza. Los líderes comunitarios eran jefes guerreros y fueron representados con vistosos tocados y túnicas decoradas con la figura de la divinidad. La presencia de felinos y otros animales salvajes a su alrededor expresan el poder de estos señores, quienes junto a las igualmente poderosas señoras Recuay practicaban rituales de unión y regeneración. Ambos fueron representados como protectores o benefactores del agua, la cual fluye desde sus cuerpos. Al morir, eran enterrados en tumbas localizadas en zonas altas. Los jefes, convertidos en ancestros de piedra y armados con porras y escudos, vigilaban y protegían a sus comunidades desde las alturas. Los ancestros aseguraban el éxito en las guerras, las buenas cosechas y la fertilidad del ganado, convirtiéndose así en el centro de la vida política, económica y ritual de la sociedad Recuay. Gracias. 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 Gracias.